Javi Ontiveros llega pisando fuerte. Con solo 19 años se ha convertido en una de las grandes sensaciones del momento en el fútbol español. Y es que tras dejar una gran impresión ante el Sporting y ser titular en el Camp Nou, el canterano del Málaga se destapó definitivamente ante el Deportivo, decidiendo el partido con este golazo en el tiempo añadido. Javi Ontiveros, que había entrado al partido en el minuto 72, demostró en esta jugada todas sus virtudes. Rapidez, habilidad y sobre todo muchísimo descaro para agarrar el balón en el momento decisivo, conducir, dejar atrás a dos rivales y sacarse este potente latigazo que sorprendió por completo al polaco titón. En un partido loco en la Rosaleda, que el Deportivo había conseguido empatar a tres, Javi Ontiveros se elevó por encima del resto con una genialidad de auténtico crack. El mejor gol de esta jornada 13 en la Liga Santander.